Hay gente en el colegio, hay gente en la maldita droga, acabo con él. Si no fuera por la droga, qué buen chaval hubiera sido. Por la derecha, dobla bien, dobla bien, Dani Keipo, Dani dobla, venga, venga, tienes a Pedro. Pedro, la pared, sensacional. Dani dentro del área, Keipiño, Keipiño va a disparar, ¡Ariol! ¡Gol! ¡Gol del Esporti! ¡Super Dani! ¡Super Keipiño! ¡Don Daniel, mi bicicletina de cangas! Dani, 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 Pedro, Pedro, Dani, apoya en el nieto de Adela, apoya en el nieto de Charo, tuya, mía, pero el que penetra es el 16, el 16 con la roja y blanca. Parecía que no tenía hueco, recibió dentro del área después de una multitud de paredes. Buscó el palo largo donde no llega Juan Soriano, y allá vas a cogerla con la mano. De la clava Keipiño, la acaba la bicicletina, la metemos al jaulón, a los tres de la segunda, en el 48, revienta el molinón. ¡Sí, coño, sí! ¡Primer dispón a puerta! ¡Y primero que la enchufamos! Pues jugada tiki-taka del Sporting con Pedro y Keipo en plan estelar, y cuando pensé que se había acabado todo porque le quedó un poco otra estabilidad en el área, muy buen recurso de...